Hola buenas, en este vídeo vamos a ver cómo instalar PrestaShop de forma manual sobre un hosting cPanel, se trata de un hosting cPanel nuestro de Rayona Networks y bueno el proceso es simple, rápido, normalmente no existe ningún problema a no ser que el hosting dé un problema vamos, lo primero que vamos a hacer es descargar PrestaShop, para eso ponemos PrestaShop en Google, nos va a aparecer la página oficial, nos vamos aquí a descargar nos aparecerá esto, esta es la última versión, en este momento es esta pero en el momento que tú veas este vídeo puede ser otra, pues vamos a descargar ahora y se nos empezará a descargar PrestaShop, una vez que lo tenemos descargado, vamos a descomprimirlo, viene siempre un zip, lo descomprimimos y un momento que acabe, son bastantes archivos, PrestaShop es un CMS bastante pesado, como ves, se está descomprimiendo aquí, ya empieza a haber archivos, dejamos que acabe, vale, ya está acabando, bien, los, vamos a entrar, estos son los archivos de PrestaShop, lo que tenemos que hacer es seleccionarlos, entramos con la cuenta FTP de nuestro hosting, en este caso es un cPanel, yo ya estaba autentificado, pero nos vamos a la carpeta public-html, entramos, nos tiene que aparecer vacía, en este caso hay un htacess de una instalación de antes, si hay algo lo borramos, y ahora arrastramos por aquí y se empezarán a subir los archivos de PrestaShop a nuestro hosting, mientras tanto para estar preparados para continuar el proceso de instalación, vamos a crear una base de datos nueva, una base de datos MySQL que va a necesitar nuestro PrestaShop nuevo para funcionar, para guardar los datos, nos vamos aquí a base de datos, el módulo de base de datos, pulsamos sobre base de datos MySQL, y ahora vamos a poner aquí por ejemplo, tienda, se va a crear esta base de datos, y ahora vamos a crear un usuario para esa base de datos, vamos a llamarle también tienda, le ponemos una contraseña, y vamos a crear el usuario, ahora que está creado vamos a asignarle permisos, nos venimos aquí, agregar usuario de base de datos, y pulsamos agregar, todos los privilegios, y hacer cambios, volvemos atrás, ya volvemos al panel principal, en principio ahora mismo la base de datos está creada, tenemos que recordar los datos porque los vamos a tener que insertar, así que vamos a situarnos aquí, para tener los datos a la vista, bueno aquí ha saltado un errorcillo, bueno esto va a tardar unos minutos, porque tengo mal configurado filecilla, entonces bueno, voy a pausar el vídeo hasta que finalice, y después continúo, ahora que ya se ha subido, tenemos los archivos subidos, vamos a ejecutar lo que viene siendo el instalador, para eso nos vamos al navegador, ponemos la dirección donde vamos a instalarlo, en este caso pues es subdominio de prueba, y continuamos pues con el asistente, la primera vez seleccionamos español, si lo queremos en español, claro, pulsamos siguiente, ahora aceptamos los términos y condiciones, pulsamos siguiente, ahora vamos a darle un nombre a la tienda, ponemos una categoría, y ahora vamos a el país España, un nombre del administrador, bueno, solo nombre, abajo el apellido, un correo electrónico, y una contraseña, cuando tengamos todos estos datos rellenados, pulsamos en siguiente, ahora pues me ha dado aquí un pequeño error, vale, ya sé que está pasando aquí, ya el block num desactivado, bueno, pulsamos en siguiente, y ahora debemos configurar con los datos de conexión a la base de datos, en este caso, pues localhost como el servidor local lo dejamos, el nombre de la base de datos era, si no me equivoco, webcorpo tienda, usaré la base de datos más de lo mismo, y la contraseña, lo primero que hacemos es comprobamos la conexión con la base de datos, en este caso está correcto, pulsamos siguiente, ahora se instala la prestashop, bueno, tardará más o menos dependiendo de la potencia del hosting, como ves, pues, es un proceso relativamente simple, hasta aquí, ahora, pues, que ya no queda más, realmente que acabe de instalarse en prestashop, y a partir de ahí, pues, estará funcionando, ahora aquí el proceso puede tardar más o menos tiempo, dependiendo de algunas cosas, hay que darse cuenta que, bueno, se crean muchas tablas en la base de datos, y necesita tiempo, vamos a esperar, en este caso se instalarán los productos demo, también, para mostrar cómo es la tienda, cómo puede ser un caso con la tienda funcionando al cien por cien, y ahora mismo ya estaría finalizado, por un lado tenemos el frontend, la tienda en sí, como ves, con ejemplos, es decir, productos de ejemplo, de todo tipo, una tienda, pues, bien, bien elaborada, como podría quedar, y por el otro lado, tenemos el acceso al admin, pero debemos hacer una cosa más, debemos borrar la carpeta install, usando el FTP, entramos al FTP, y pulsamos aceptar, el error, pues, como ves aquí nos sale, efectivamente, que tenemos que borrar la carpeta install, por motivos de seguridad, vamos aquí a publica HTML, nos vamos a install, y pulsamos a suprimir, tenemos la carpeta install, debemos estar seguros, si borras otra, pues, posiblemente te dejará de funcionar prestashop, en este caso, pues, se está borrando, puede tardar más o menos dependiendo de la conexión internet y del FTP, aún sigue dando fallo, vamos a esperar a que se elimine todo el contenido de la carpeta install, y bueno, finalmente, pues, ahora que ha terminado, probamos, y ya nos aparece la pantalla de login a prestashop, entramos con los datos que hemos configurado, y aquí, ya nos entra nuestro panel de prestashop, ya nos entra nuestro panel de prestashop, ya está, así nos ha quitado,